Hola mamita, despertar con mi papi chiquitito grande, con mi papito querido. Con tu papito querido, de la luz, vamos. De la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Y por otra voz. ¿No iré a mí? Chiquito, vamos. Voy a empezar y después sigo yo. ¡Bien, Eva! ¡Bien, Eva! ¡Bien, Eva! ¡Bien, Eva! ¡Bien, Eva!